hola hola cómo están espero que estén bien nuevamente estoy con ustedes tengo mi masa aquí y voy a preparar este bosque por con hoja de nabo ya está lavada ya la lavé y aquí ya preparé una cuanta perdón tengo y por aquí tengo mis tomate tengo el chile chile caballo y la puse en el tomate rojo perdón roja y tomate de palo aquí está entonces espero que me acompañan a ver este vídeo voy a empezar a hacer y la salsa la voy a preparar en esta piedra quien cuantos ustedes conoce esa piedra una amiga me la presto y la voy a preparar mi salsa y cómo va a salir vamos a empezar bueno aquí estoy con mi salsita ahí está mi bosque bol con hoja de nabo y mi salsita yo le eché tomate roja y un chile caballo no sé cómo lo llaman ese chile ya no lo voy a agregar otro porque puede ser que pica y entonces cregué un picante dos chiles para dos perdón dos tomate palo y y tomatillo como pueden ver ahí están los tomatillos entonces el chile de chile está este chile eche una sin la semilla y ahora lo puedo agregar sal así y cómo se muele bueno muchos de ustedes van a preguntar cómo se va a mover mover esta es así bueno les voy a mostrar cómo se va a moler si así la voy a hacer como pueden ver así se muele en la piedra así hacemos en guatemala esos chiles tienen un sabor en la piedra rico pero en el otro en la ecuadora no sale como todo espuma y aguada no eso sí está rico este picante con la piedra así me quedó mi salsa en la piedra mi amiga me aprestó la piedra y la hierba me la regaló pues ahí están mis bosque boles no están coser ahorita puse agua para él para poner a coser y así me quedó la salsa se multiplican y sale muy espeso no tiene agua no es igual que la licuadora muchas de ustedes que saben esta piedra pues esos salsas que salen aquí en esa piedra sale riquísimo espero que usted le hayan gustado esta receta si tiene esa piedra puesto pueden hacer dice no tiene igual en la licuadora pero ya me presto esa piedra para hacer esta salsita con esos bosque boles lo podemos a comer con tortillita lo podemos acompañar la salsa con tortilla o hacer una carne con salsa o chuchito o tamal lo que sea esa salsa sale riquísimo vean está rico y sale muy espeso como pueden ver parece masa ahí está y la voy a comer con mi bosque bol bueno así me quedó mi bosque bol bueno así me quedó mi bosque bol en esta hermosa tarde con su salsa picante hecha en piedra espero que le hayan gustado compartan suscríbanse muchísimas gracias por ver mis vídeos espero que que le guste nos vemos en un próximo vídeo como cocinar con mary pérez